¡Ahí ve! ¡Ay, ay, ay, rey! Ya sabes lo que haces. Hoy estás y te vas, 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 y lo que has ido. Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando conmigo ¡Ay, chinguita! Esperando nos quedamos No me abraces No me abraces No me abraces Si la feca por el esquí No me abrace Pues agar tu rompe y tu etére Pero no me abraces No me abraces Oye, me tu suerte Ay, traes la barata Y o trae golos a ti Oye, estás, te debas Y te vas 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 Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu nido Y te vas All right, do dos Serios Y te vas Y te vas